y continuamos aquí en nuestro magazine hoy les presentamos una actividad que va a tener concretamente va a tener lugar el fin de semana después de fiestas el 27 al 29 de septiembre para los que se han quedado con ganas de más fiestas después de las fiestas patronales de aranda de duro para presentarnos esta actividad tenemos aquí a césar guerra ciri fortunato garrido más conocido como fortún muy buenas chicos hola muy buenas noches bueno nos venís a presentar la fiesta de la peña de la amistad la fiesta de las fiestas la fiesta que todo el mundo debería llevar esperando meses como así lo hacemos nosotros es un placer para nosotros 42 años que tiene la la peña de 42 años haciendo esta fiesta y la preparamos con muchísimo cariño 42 años que tu fortún nos puedes dar buena cuenta de cómo han sido esos 42 años por el socio de honor de la peña es como el el distintivo más más especial que puede recibir como desde la peña de la amistad pues es un agradecimiento lo primero para todos los socios de la peña pues que me hayan hecho este honor para mí en la fiesta pues ha habido de todo ha habido bandazos como se dice ha habido épocas buenas cuando se fundó luego tuvimos ahí una pequeña crisis y bueno de unos 4 o 5 años allá por los 97 98 y luego ya volvimos a evolucionar y ahora está en pleno esplendor gracias a toda esta gente que es es buena gente esos peinistas que año tras año hacen el disfrute de todos los arandinos y que como peinistas os lo pasáis de bien y no sólo en fiestas de aranda también prueba de ello son estas fiestas que vais a celebrar justamente el fin de semana del 27 al 29 de septiembre no si se lleva celebrando precisamente ese fin de semana desde hace mucho tiempo y no porque seamos unos valientes que también sino porque es una forma de prolongar un poquito más nuestro nuestro verano en vez de poner el punto y final después de las fiestas de aranda para nosotros es muy especial poder pensar que aún nos queda un fin de semana más y cargado de actividades por eso prepararlo con tanto entusiasmo e intentar siempre llenar ese fin de semana que ahora parece relativamente fácil pensar que va a haber gente pero hasta hace unos años era impensable este año coincide vuestra fiesta también con la celebración de la fiesta de la vendimia así que ha habido un poco de coordinación entre esos dos eventos si hemos nos hemos reunido y bueno hemos intentado respetar al máximo posible los actos tanto de la fiesta de la vendimia como de la peña la amistad ellos han llegado después pero son pero son igualmente importantes y hay que entenderlo así entonces nos viene bien que se celebre esa fiesta porque trae gente aranda y nosotros tampoco vamos a renunciar a celebrar la fiesta son perfectamente compatibles y hemos llegado a un acuerdo sobre todo para la verbena porque el sábado como ya explicaremos ahora cuando expliquemos los los actos pues se podrían solapar y bueno pues vamos a aprovechar las pausas suyas para meter nuestra nuestra verbena y nuestros descansos para meter lo suyo yo creo que va a quedar bien y que la gente que quiera disfrutar de la fiesta de la vendimia y de la fiesta de la amistad va a poder hacerlo de las dos perfectamente o al menos eso es lo que lo que pensamos una buena manera de continuar con esa fiesta y de alargar como hemos dicho antes el verano que ya poco a poco ya va llegando a su fin contadme un poco el programa que habéis preparado bueno pues empezamos con el viernes el viernes tenemos una cena digamos de todos los socios y luego tenemos baile para todos los de aranda todos los que quieran acompañarnos que lo tenemos en santa maría y luego eso es el viernes y algo con sábado el sábado empezamos con un con un almuerzo apoteósico en la botica vieja en nuestra sede subiremos a la patrona la virgen de las vinas de las viñas haciendo un pasacalles a ir que la cantaremos la tradicional salve bajaremos haciendo un pasacalles por las calles de aranda tendremos un bermú en la puerta dentro de la bodega y después del bermú iremos haremos una comida de socios en el 51 del sol posteriormente haremos un poquito de concierto con la charanga para el que nos quiera ver para que quiera disfrutar de esa maravillosa charanga de la amistad y luego por la noche como ya he dicho no sé ahí sí que coincidimos con alguna con alguna cosa de la con algún acto de la fiesta de la vendimia pero bueno no pasa nada lo hemos hablado hay que decir que estamos en contacto desde este año por lo menos estamos intentando avanzar en la coordinación de las dos fiestas creo que es positivo lo que se está sacando y bueno pues para que quiera disfrutar de la peña de la amistad a partir de las nueve estará abierta la caseta en la plaza del trigo a partir de las diez y media comenzará la verbena como ya he dicho se hará una pausa aproximadamente a las a las doce a las doce menos cuarto doce perdón a la una menos cuarto menos cuarto para que la gente también pueda disfrutar de la de la fiesta de la vendimia luego ellos pararán a las dos y nosotros continuaremos un poquito más con nuestra con nuestra verbena esas son las actividades del sábado que yo creo que es el día más fuerte y aún así todavía nos queda un poquito más que el domingo bueno el domingo ya cerramos con una comida digamos para todos los de la peña y ahí damos ya clausura a la fiesta de nuestra peña bueno un programa repleto de actividades también para seguir con esas labores de hermanamiento dentro de la peña pero también para el disfrute del resto de las arandinos si esto está pensado para que disfrute los socios pero sobre todo para que disfrute toda aranda y es interesantísimo acercarse ese fin de semana a las inmediaciones de la botica vieja disfrutar de todo lo que proponemos la peña la amistad porque está pensado para todo el público para que toda aranda pueda pueda disfrutar de este ambiente peñista este ambiente de fiesta un ambiente peñista que ya de cara a las fiestas que se aproximan imagino que estaréis con los últimos preparativos no si ya estamos retocando bueno ahora tenemos la peculiar o sea tenemos que hacerlo la limonada típica de nuestra bodega que llevamos desde prácticamente desde que se fundó y bueno ahora tenemos que empezar a elaborarla ya casi dar los puntos ya el punto final a la preparación el engalanamiento también de agua en los engalamientos y de la calle sí sí que va junto junto con la preparación de la limonada bueno cómo se esperan estar las fiestas de este año pues con mucha ilusión con con la misma ilusión que todos nosotros no no notamos diferencia prácticamente en cuanto a las ganas de que de que lleguen las fiestas y pues ya deseando de que lleguen y disfrutar y disfrutar de sus almuerzos esas comidas cenas fiestas fiestitas y fiestas que tenemos a la peña pues bueno ya por último os dejo que invitéis al 27 28 y 29 de septiembre a todos los arandinos que saquen un hueco de la fiesta de la vendimio para que os vayan a hacer una visita y para todo el mundo que quiera vivir las fiestas de una manera diferente como peñista de la amistad esta botica es el socio de honor yo simplemente por supuesto que invitamos a todo el mundo a todo a todo aquel que quiera bajar y disfrutar de nuestro buen ambiente que tenemos incluso dentro de la peña cuando después de la bajada de los toros y todo aquel que quiera pues la verdad es que el ambiente hay un ambiente muy sano en el cual para mí es algo digamos que es el broche de las fiestas bueno ciri fortún muchísimas gracias por venirnos a explicar este programa que es preparado con tanto cariño desde la peña la amistad esperemos que sean un éxito y ustedes ya saben quedan invitados a la fiesta de la peña de la amistad los días 27 28 y 29 de septiembre ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad pero enseguida volvemos con más contenido no se vaya ya